La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Concretamente la rotonda, gran parte de las calles se ha inundado. Las calles paralelas a las vías del ferrocarril también están totalmente anegadas. La tormenta ha sido intensa en estas últimas horas de la tarde. Estamos llegando a Avenida Callao y aquí vemos como varios automovilistas han tenido que recurrir a la atracción a sangre para poder salir.